¡Aplausos! ¡La... ¡Besía! ¡Muchísimas gracias! Es un placer para mí poder estar aquí en esta tarde maravillosa. Lo que verán a continuación aquí en Santa Clara es un espectáculo donde voy a realizar cosas sorprendentes. Es una soga muy pesada en la punta, por favor. Muchísimas gracias. Suéltala, por favor, compártelo a la presión de soga, presidente. Eso es. Querido público de Santa Clara, antes visto, voy a realizar mi vida. Recuerden que si el acto sale bien, ustedes van a aplaudir bien fuerte. Voy a pasar estas sogas por mis majas. Sebastián, toma la punta. ¡Espera! ¡Agarra en el medio de la soga! ¡Ay, Natalia, te manos suave! Te voy a hacer más difícil. Suéltale una soga, por favor. Una de las dos. Les voy a echar. Toma ahí. Toma ahí. Toma el daño. Los quiero, fue un placer. Los quiero, los quiero. Vuelve de nuevo. Federico. ¡Una! Natalia, mi amor, dale. ¡Hala! 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 ¡Esto... ¡Esto... ¡Hala! Profundaria. Gracias.